Hoy había un concierto, hay un concierto de reggaetón en el Coliseo y le dije a mi hijo cuida el teléfono, pero pensé que iba a ser pues el empujón y los sabidos que te meten la mano en el bolsillo y se lo llevan. No, están asaltando afuera del Coliseo varias personas con pistola te encañonan en la espalda y te van quitando billetera y celular. No le ha pasado a mi hijo solo, le han pasado a varias personas y eso en plena fina para entrar a este concierto. Un en vivo de Marían Sabaté, alertando sobre el robo de Alejandro Kenick, puso en vilo la prensa de farándula. Y es que verdaderos momentos de terror fueron los que vivió el hijo de la reina de la prensa rosa antes del ingreso a un concierto la noche de ayer en el Coliseo Voltaire para Dines Polo de Guayaquil. Alejandrito cuenta todo a jaques. Estaba llegando al concierto, el carro me dejó en la parte de afuera, unos 20 metros de la puerta, se me acercó una moto con dos pintas. Uno se bajó, sacó un revólver, me apuntó y me dijo, pase el teléfono. Se me hizo raro porque solo me pidió el teléfono, no me revisó, no me quiso quitar la billetera, simplemente me pidió el teléfono. Saqué el teléfono, le entregué el teléfono porque tenía dos armas. Fue a las 7 y 40 de la noche antes de ingresar al concierto a 10 metros de la policía, la policía no hizo absolutamente nada. Bueno, ¿y tú te quejaste? Me quejé, fui con la policía, me dijeron que no podía hacer nada, que ellos no podían hacer nada, que tenía que reportarlo como robada. ¿Crees que de pronto pensaron que tú tenías más cosas, más dinero? Posiblemente, quizás, pero es que no, eso es lo raro, no me pidieron nada más, me pidieron, pase el teléfono. ¿Solo el teléfono? Aquel teléfono se lo entregué, si no se fue, nunca me pidió, dame todo. Luego le hablé con Verónica Saltos, con Tata, cuando yo entré al concierto, me encontré con ellas y le conté lo que pasó para poder comunicarme con mi mamá mediante un mensaje. Esto ya lo material se recupera, no pasa nada, pero bueno.